Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Chicos de cuarto año secundaria de nuestro colegio San Juan Bosco. Bueno, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y de esta forma poder desarrollar nuestro tema de la semana. Ahí lo tienen en la imagen, a ver en pantallas. Cultura y sociedad peruana es nuestro tema del día de hoy. A ver, vamos a ver temas muy importantes aquí, vamos a ver un tema muy importante que de la época, ¿no? En el siglo XIX, que era el positivismo. También vamos a ver la crítica social de este gran positivista también como es Gonzalo Estrada, Manuel Gonzalo Estrada. También vamos a ver ciencia y sociedad y también vamos a ver en lo que respecta a cultura, literatura y sociedad. ¿Ya? Entonces, vamos a estar atento al desarrollo del tema del día de hoy. La vida cultural del Perú a fines del siglo XIX estuvo marcada por la recuperación del trauma de la guerra y la esperanza en el progreso del país. Mientras los intelectuales lanzaban duras críticas sobre el pasado nacional y formulaban propuestas radicales para desarrollar el país, los artistas y los intelectuales intentaban abordar la problemática social. Dentro de este tema de lo que es cultura y sociedad peruana, va a aparecer lo que es el positivismo. ¿Ya? ¿Qué es el positivismo? Dice, el positivismo fue una corriente intelectual que surgió en Europa a mediados del siglo XIX y llegó al Perú desde la década de 1870. Los positivistas planteaban que el estudio de la sociedad, requería de una metodología muy rigurosa, similar a la de las ciencias naturales. Además, confiaban en que la industrialización, la secularización y el progreso científico producirían la modernización y el bienestar de las sociedades. En el Perú, el positivismo surgió en busca de una explicación científica de la derrota en la guerra. Los positivistas peruanos estaban preocupados por descubrir las leyes generales que regían la sociedad peruana y comprender las causas que le habían conducido al colapso. Así llegaron a la conclusión de que el futuro del desarrollo del país se encontraba en la transformación productiva y en la educación. En el aspecto educativo, los positivistas se abocaron a orientar las profesiones hacia la solución de problemas prácticos. Asimismo, apoyaron la laicización de la Universidad de San Marcos, separándola del convictorio de San Carlos y la creación de la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Ya, pero si retrocedemos un poquito, hay pocas pasadas, vamos a ver dentro de lo que es la Universidad de San Marcos, chicos. La Universidad de San Marcos fue la primera universidad que surgió aquí en el Perú. Fue la primera, la primera casa de estudios que se usó acá en el Perú. Era unido junto con lo que es el convictorio de San Carlos, ¿no? Eran juntos con el convictorio de San Carlos, solamente era neto lo que es medicina, neto medicina. Pero después, al final, ¿no? Uno era puro lo que es casa San Marcos y la otra era lo que era estudios de medicina. Pero al final, se llegaron a unir ambos. Hoy en el día, ¿no? Una de las casas de mayor progreso y lo que es a nivel, no solamente nacional aquí de Perú, sino también a nivel reconocida en América, pues es la Universidad de San Marcos. Entonces, dice, posteriormente se llega a separar del convictorio de San Carlos. Y se va a crear también la Escuela de Ingeniería, hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Tenemos principales positivistas. Ahí tenemos en imágenes quiénes son. Tenemos, por ejemplo, a Javier Prado, que es filósofo. Tenemos a Carlos Lizó, que es sociólogo. Manuel Villarán, que es encargado de Derecho y Educación. Y tenemos a Mariano Cornejo, que también es de Derecho. ¿Ya? Tenemos a otro personaje dentro de lo que es el positivismo, ¿no? Otro representante como es Manuel González Prada. El más influyente intelectual positivista fue Manuel González Prada. Este pensador planteó una severa crítica de la sociedad peruana, en especial a su clase dirigente, por haber fracasado en el objetivo de promover la cohesión social al dejar de lado a la gran masa indígena, además al estar relacionado con otras ideologías como el anarquismo. Planteó que la regeneración de la sociedad peruana solo sería posible con la renovación completa de su clase política. Sus lacerantes críticas incluyeron en las futuras generaciones de intelectuales. Ya, entonces, aparte de tener otros positivistas destacados, como son Javier Prado, Carlos Lizó, Manuel Villarán, Mariano Cornejo, tenemos al peruano Manuel González Prada, ya, que es el más influyente intelectual positivista. ¿Ya? Vemos la crítica social de González Prada. A ver, vamos a ver, vamos a escuchar una lectura. La nobleza española dejó su descendencia degenerada. Despilfaradora, el vencedor de la independencia, legó su prole de militares y oficinistas. A sembrar trigo, extraer el metal, la juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles. A pergaminar la piel en las oficinas de estado. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo, un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo. No una patria unida fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular. Repellidos entre sí por el espíritu de bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros desde el primer general hasta el último recluta repetíamos el nombre de un caudillo. No forman el verdadero Perú, las agrupaciones de criollos, extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico, los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la corriguera. 300 años a que el indio rastrea en capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro, sin las virtudes del europeo, señalad de siquiera a leer, escribir, veréis si en un cuarto del siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Ese es lo que nos decía Manuel González Prada. Dice, un pueblo no merece llamarse civilizado mientras contenga hombres que se suiciden por miseria, mujeres que se prostituyan por necesidad y niños que no sepan leer por falta de escuelas. Eso es lo que realmente pensaba Manuel González Prada con respecto a los acontecimientos pues que se habían dado más que nada durante la guerra con Chile. Hemos quedado económicamente mal, nuestro país no surgió así rápidamente, ¿no? Para poder componernos y más aún había personas involucradas, ¿no? Que solamente miraban la riqueza de nuestro país en vez de mejorar la economía de nuestro país, veían solamente sus propios beneficios. El rico se hacía más rico, el pobre se hacía más pobre, se hacía más miserable. Habían niños que eran explotados, mujeres que se prostituían con necesidad, niños que tenían que aprender en ese entonces, ¿no? No sabían ni leer ni escribir, ¿por falta de qué? Por falta de escuelas. Y para los positivistas, pues, ya sabemos que los positivistas son intelectuales en esa época, ¿ya? Ellos querían que nuestro país no solamente económicamente salga adelante, sino también intelectualmente, ¿no? Entonces, por eso era la preocupación de ese entonces, la preocupación para que nuestro pueblo peruano, pues, salga adelante. Y surjan personas de bien, surjan intelectuales, surjan personas que no solamente, pues, estén dentro del entorno de lo que es la sociedad, sino también que progresen, tanto en la ciencia, en la historia, en literatura, ¿no? Y así poco a poco, pues, se va a llegar a lo que es, pues, hoy actualmente, nuestro país. Ya, entonces, eso fue, pues, la crítica social de González Prada. Y otro tema que también hasta hoy lo que perdura es el racismo, ¿no? El racismo, por ejemplo, en este caso el racismo científico. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente, jóvenes, ¿ya? Entonces, hasta ahí el tema del día de hoy, ¿ya? Hemos visto un punto muy importante, ya sabemos lo que es el positivismo, hemos visto quiénes son los positivistas, y dentro de lo que es en Perú tenemos a uno grande que es Manuel González Prada.